Hola tribu de Madera Reclamada Bueno, hoy les traigo un video distinto para hablarles distinto, pero que tiene que ver con la temática sobre madera es para hablarles de una madera muy particular es una madera que en si no es técnicamente madera no se conoce mucho fuera de Chile en el sur de Argentina se la conoce algo pero tampoco se la desarrolla mucho porque solamente crece en el sur de estos dos países, es una madera ya les dije que no era madera pero bueno, repito madera que proviene de las araucarias pero de la variedad que se da aquí la araucaria andina que no es la misma araucaria por ejemplo que crece en Brasil o que crece en Australia ¿Qué pasa con estas araucarias que viven miles de años? son una especie de pino muy muy grande o sea, son directamente una conífera les voy a mostrar porque yo, pese a que las conocí de grande viví muchos años entre araucarias en la zona de Lonquimay y Maralcabuello entonces tengo un poquito de experiencia en el tema por haber vivido rodeado de estos árboles tan magníficos los cuales hoy por hoy son declarados monumentos nacionales de Chile también en Argentina también están protegidas y ya no se permite por suerte su tala y su uso como madera pero sí se se usan los derivados de la araucaria el piñón que se usa como alimento que es un piñón muy grande no tiene un sabor tan rico como el piñón al que están acostumbrados en España o en Italia ¿verdad? del piñón mediterráneo pero se permite hacer harina igual tiene un sabor rico se pueden hacer pastas se pueden hacer alfajores mil historias con el piñón aparte del producto alimenticio la araucaria también se utilizan las cortezas de forma decorativa acá en el sur normalmente le llaman choros de araucaria y luego este otro producto que se le voy a mostrar ahora que se llama picollo le dice la gente de forma normal aquí en Chile además tiene una doble significado picollo pero bueno no vamos a entrar en ese tipo de cosas ¿vale? ¿qué es el picollo? en verdad o sea proviene de la araucaria y sí lo podemos usar como madera aquí están viendo unos chicos y uno más grande que este está partido de verdad y lo ahuecaron para hacer como una fuente el picollo es una resina fosilizada es la resina del árbol el nudo lo que nosotros llamamos el nudo cuando partimos una tabla y vemos el nudo es de donde nace la rama el anclaje de la rama al árbol ¿vale? esto con los años y se precisa muchos años para que empiece a formarse el picollo y para tener esto en mis manos se precisaron de repente 600 o 700 años esto es la o sea imagínense ¿no? 300 años más o menos se calcula que tarda la laucaria realmente para empezar a desarrollar esta resina de forma tan grande como para que luego una vez muerta se fosilice y nos pueda quedar esto si no sería un material blandito que no nos sirve para nada es un aceite básicamente esto si lo acercamos al fuego tiene un poder calórico impresionante porque no lo hagan porque no vale la pena pero desprende como un aceite o sea se vuelve a formar la resina y esta resina es aceite puro y duro es de un gran poder calórico en algunas regiones antiguamente se quemaba esto como si fuese leña pero bueno gracias a los tiempos modernos hoy sabemos mucho más y valoramos los cientos de años que se necesitan para formar un picollo y se dedica más la gente a hacer artesanías o cosas así les voy a dejar algunos ejemplos por ahí yo no soy tan artesano pero bueno tengo estos picollos porque mis paseos por el bosque por la montaña he ido recogiendo a veces cuando encuentro alguno y estoy en una zona que nos protegía que no pertenece a un parque nacional me lo me llevo uno o dos no mucho más tampoco porque la idea nos da a depredar el bosque aquí donde vivo ahora estoy lejos digamos de la Araucanía Andina no tanto pero estoy medianamente lejos si no hay araucaria las araucarias suelen crecer allí pero aquí en el jardín de esta casa tengo una que es esta que está aquí para que la vean y la entiendan esto es enano esto debe tener tiene unos 12 años aproximadamente porque hay que mirar abajo va perdiendo ramas y van quedando nudos hay uno, dos, tres cuatro más más las que tiene y hay que ir sumando es complicado pero bueno se puede más o menos adivinar tener una idea tiene varias particularidades este árbol uno de ellos es que es muy delicado o sea si yo toco una rama le hago presión la esfuerzo la doblo el árbol luego tira la rama la desprende como método de defensa primero se empieza a secar esa rama y se cae se desprende por eso las ramas bajas las pierde bastante rápido normalmente terminan huecos en el centro los que son muy grandes muchas veces porque lo agarran muchos parás y tal son árboles que muchos años pasan por distintos tipos de clima por distintas este le falta una rama allí ven que la perdió seguramente y bueno aquí donde se mete la rama ahí es donde iría el nudo y ahí es donde se forma el picollo entonces cuando una araucaria tiene este porte los picollos tienen este porte ese grande que les mostré ahí como una fuente imagínense que debía ser de una araucaria más o menos de unos no sé metro y medio de diámetro o sea en una araucaria estamos hablando de más de mil años ahora aprovechando un poco la pregunta de este lector que me hacía sobre la era sobre la sierra sobre la ingratadora Ángel entonces voy a cortar este es un picollo que si si lo miramos por ejemplo comparado con este que este está como más rugoso y este está como más liso pues el rugoso está sacado de un bosque de un árbol muerto el tronco ya muerto cuando ya se va descomponiendo llega un momento que se pueden sacar al principio no se pueden ni sacar porque están súper duros y agarrados y este otro es un picollo que cayó de un árbol muerto y terminó en un río fue arrastrado por agua y el agua lo trabajó por eso tiene esta zona bastante más lisa que el otro lo saqué del lecho de un estero como le dicen acá a los ríos pequeños que bajan de la montaña mientras nos estábamos bañando con mi hijo me lo encontré y lo saqué así que bueno voy a voy a hacer unas rodajas de este lamentablemente también el otro tema son las pudredumbres acá ya tiene todo un montón de pudredumbres entonces seguramente la mitad de este picollo ya no me saque una cosa uniforme se me quiera y tal como pasó en este otro que les muestro aquí que fui partiendo que era más pequeñito ven lo que les digo entonces se va lamentablemente partiendo igual de aquí se pueden sacar piezas chicas y los artesanos hacen no sé distintas cosas se pueden hacer aritos se pueden hacer colgantes luego les voy a mostrar cuando trabajen cuando se trabaja un poco esto es en bruto así como salió del corte ven que es un poco traslúcido se puede ver la luz a través de hecho le llaman también el ámbar chileno porque tiene un color muy 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 similar lo voy a enfocar mejor ahí lo ven bien este es el esto sin trabajar esto a penitas lo único que hice fue lijarlo un poquito y ponerle una gota de aceite y tiene la particularidad esta de de que se puede ver a través de él si la roja es fina es hiper duro es bastante duro o sea nivel de dureza de madera muy dura realmente es complicado para trabajarlo es complicado para cortarlo aparte la complicación natural de que de que la superficie sea irregular acá hay algunos trucos que se pueden hacer nos podemos apoyar con madera bueno la idea es tratar hasta lograr una cosa que nos quede que la podamos cortar y trabajar sin sin temor a perder un dedo esto ya es un poco de experiencia buscarle una cara que esté más lisa donde podamos agarrarlo usar los métodos de sujeción bueno el primer corte se lo voy a hacer acá para sacar toda esta parte de aquí que supongo yo que es la que está más más este más hecha polvo voy a tratar de aprovechar al máximo para hacer unas rodajas bueno ven como les decía toda esta zona de aquí salió porque estaba evidentemente no nos iba a servir y esta parte de aquí igual para hacer rodajas enteras pues voy a tener que avanzar bastante en el picollo y espero que esta grieta no se siga reproduciendo si no ya no me van a quedar como rodajas y si se pueden usar para otros fines decorativos o hay gente que los pega y simplemente los deja así como para como un puzzle ya ahí la tengo bien sujeta ya vale la raja ahí y esta que les decía perdón la cámara la rajadura esa que les decía que te veía en el primero vale ya tengo los dos primeros trozos ahí está de la rajadura aquí ya termino entonces a partir de aquí puedo hacer rodelas más pequeñas que era mi interés vale bueno ahí la tenemos nuestra rodela de picollo voy a poner algo aquí porque este banco lamentablemente tomé una muy mala decisión el día que lo pinté o sea yo lo pinté porque para efectos prácticos de que se viera más y tal estuviera mejor pero el problema cual es que la pintura que usé es de una pésima calidad ahora ya no lo hace tanto pero hasta hace poco se transfería a cualquier cosa que estuviera trabajando me quedaba calipso lo cual bueno no quiero que pase ahora bueno ahí ven la diferencia entre lo que está lijado y lo que no como va cambiando el material de este lado fue bastante más fácil igual te habría que darle todavía un poquito más de lijado pero acá como tenía este escaloncito este desnivel pero va quedando a medida que lo vas lijando se va puliendo de tal forma que queda como no sé es súper súper agradable al tacto súper agradable se hacen se hacen posavasos también con esto un montón de de cosas porque realmente es súper súper agradable es muy liso es no sé es muy lindo como les digo esto se puede seguir puliendo pero no les quiero alargar el video tanto así que voy a pasar al paso siguiente el paso siguiente cual es es aplicarle o sea por más que esto ya tiene un color fabuloso si lo miramos y lo comparamos con casi cualquier cosa que pueda tener a mano yo que sé esto es un roble pónganle y ya ven el o sea esto tiene unos tonos impresionantes si yo le aplico una gota de aceite puede ser de cualquier aceite aceite de oliva aceite de que tenga muy poco es muy poco porque la superficie está como sellada en realidad es como para revivir un poco la superficie yo le voy a poner directamente doble de 40 porque acabo de hacerle mantenimiento a la ingletadora así que es lo que tengo a mano y el doble de 40 sirve para todo para esto también ven como como uno se lo pone así y se lo esparce con el dedo simplemente eso es nada es una gota con un trapito si tienen también para sacar el exceso o con un con un papel de cocina utilizo los viejos calcetines para todo este tipo de cosas son geniales te los pones como guantes y ya está ahí sacó toda su belleza bueno espero que les haya gustado el video esto fue todo muchas gracias por los minutos prestados les quise traer esto como algo novedoso no vi otro video en youtube sobre este material me pareció algo que yo podía aportarles a ustedes como comunidad espero que les guste es un material super noble super lindo super ameno para trabajar incluso para recolectarlo y todo puedes pegarte tu paseo por el bosque encontrar el picollo sacarlo contar la historia luego o sea tiene mucho mucho de todo esto de misticismo de cosas bonitas y bueno mi nombre es Raúl madera reclamada un abrazo gigante de Buchupuleo Chile para todos no se olviden de comentar de suscribirse de darle like y todas esas cosas que hacen que el canal crezca día a día y muchas gracias por estar ahí de todo corazón un abrazo nos vemos en un próximo video Raúl madera reclamada